Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Noticias del Heraldo de México. En espectáculo le cuento que esta tarde el Congreso de la Ciudad de México hizo un llamado para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación analicen de forma detallada las acciones cometidas dentro del reality show conocido como la Casa de los Famosos. En relación, el diputado morenista Alberto Martínez Urincho reconoció que las denigraciones públicas ocurridas en dicho concurso solo han provocado la comercialización de la violencia de género y solicitó frenar ello. La Comisión Nacional del Agua detalló que esta tarde se formó la tormenta tropical Ileana, con un centro ubicado a 250 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 385 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Pese a que se descarta su posible incremento a huracán, autores solicitaron tomar cautela, pues Ileana continúa su trayectoria como tormenta tropical durante el viernes, y se estima que durante el sábado toque tierra. ¡Tome sus precauciones! En deportes, no olvide que este próximo viernes, 13 de septiembre, será la ceremonia de pesaje entre el pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez y el boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga, quienes deberán cumplir con las 168 libras, y de no lograrlo, podrían hacerse acreedores a sanciones económicas. Esto, previo a la pelea, en el Team Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Gracias por escucharnos, les informó José Alberto García. Noticias del Heraldo de México